Un concierto lleno de temas bailables fue el repertorio con el cual las bandas sinfónicas del estado de Guanajuato pusieron a bailar a los asistentes a la explanada en la alóndiga de Granaditas. Con la dirección artística de Hugo Maldonado Gudiño, en el espectáculo participó la banda sinfónica del estado considerada la más longeva del país, la banda sinfónica estatal juvenil, con la cual hicieron una fusión durante hora y media que duró su presentación. También estuvieron presentes los integrantes de la banda sinfónica paladines de la tradición y el coro de maestros instructores, quienes se dijo son los encargados de dar la instrucción musical en todo Guanajuato, por lo que el escenario lució lleno de músicos. Mientras que el grupo de danza y baile Talento Latino se encargó de armar las coreografías y al portar coloridos vestuarios hicieron más atractivo el show musical del Festival Internacional Cervantino, que continuó con Sin Sentimientos, Llorarás, La Rebelión y Gitana. En el escenario también apoyaron el popular concierto el contrabajista del grupo Paté de Foix Jorge Molina, el maestro pianista Adrián Martínez y en la guitarra Rafael Flores Marmolejo, de quien destacaron el récord por tocar dos guitarras a la vez.